Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchi para los que no me conocen y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte, darle like, compartirlo de seguirme en mis redes sociales y aquellos que no están suscritos pero ven mis videos suscríbanse porque hay muchos que no están suscritos y si como pudieron ver en el título me estuvieron pidiendo demasiado la canción más difícil de escribir de Santa RM así que nada, acá se los traigo, al fin, mil perdón por haber tardado muchísimo, comencemos con este video wow, ya empezó a full continuamos no me lo esperaba, esta parte es impresionante Santa con esa voz tan increíble wow si estás ahí también la señal responde o dime por qué te escondes me dijeron búscalo en tu corazón pero desde que rompió se ha marchado y no se adonta pretendo creer que no soy mala persona quizás hice algo de lo que no se perdona algo me abandona pade por mi reza te cuidas fea rondando por mi cabeza wow, Dios si estás ahí responde cuántas veces nos hicimos estas preguntas pensando que Dios nos dejó solo nos abandonó cuando en realidad Él está ahí pasa que muchas veces nosotros no lo escuchamos o no queremos escucharlo porque simplemente no queremos darle bola y en la parte que Santa dice que nombra diciendo Padre por mi reza es que literal somos pecadores ya sea si pensamos algo malo si actuamos mal si decimos algo malo ya somos pecadores por naturaleza por eso necesitamos a Dios cada día para ser más bueno más amoroso como Él para llegar a ser cada día un poco más a Cristo continuemos perdón que lo frene a cada rato chicos pero que literalmente creo que es un tema para analizar bastante perdí la fe creo en ti pero ya no sé por qué literalmente creo que a todos nos ha pasado eso fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por determinadas circunstancias que nos pasa en la vida si no buscamos a Dios esa fe se debilita por ejemplo si vos no comes por meses por años lógicamente te vas a morir lo mismo pasa con la fe si no la alimentas si no buscas a Dios esa fe poco a poco se va debilitando hasta llegar al punto de ya no creer más es impresionante ese tema continuemos chicos wow al parecer su sobrina no llega ni a los 7 años y muere fuimos hechos a imagen de Dios y claramente tenemos libre al vendrío para decidir cómo actuamos para tomar decisiones para si hacer nuestra voluntad o no y claramente siempre preferimos hacer nuestra voluntad porque es mucho más fácil y claro cuando pasa algo malo a quien le echamos la culpa a Dios diciendo si vos sos un Dios bueno porque me pasan esas cosas malas creo que todos nos hemos hecho ese cuestionamiento de decir bueno te me llevaste a un familiar me pasó tal cosa siempre me pasan cosas malas si sos tan bueno porque me pasan esas cosas malas a mí no cuando realmente estamos en este mundo y claramente cosas malas van a pasar pero Dios no manda cosas malas es el diablo que nos hace creer que es Dios quien manda las cosas malas cuando en realidad no lo es así tenemos ese chip metido en la cabeza de que Dios es malo y es bueno pero es malo porque te castiga no nada que ver y pienso que la sobrina de Santa era una niña en el momento en el cual murió y yo pienso que está con Dios en este momento wow a ver no estando con Dios siempre vamos a pensar así de que la vida es una mierda para que nací no sirvo para nada y siendo cristiano también muchas veces llegamos a pensar en esas cosas yo también he dicho para que nací no sirvo para nada la vida es una mierda porque somos humanos lógicamente el diablo te maquina la cabeza para que uno piense en eso pero al uno estar con Dios sabe que nació con un propósito y que eso es malo que está pasando no va a durar para siempre que son etapas de la vida pero hasta que no recibas a Jesús realmente en tu corazón vas a seguir pensando que toda tu vida es una porquería cuando estás con Dios es distinto porque te rodeas de personas con tu misma fe sabes que esas personas estarán ahí para adorar por vos la vida cristiana no es fácil obviamente pero con Dios puedes sobrellevar cualquier circunstancia de la vida literalmente que el diablo es muy astuto para llenarte la cabeza de pensamientos totalmente negativos por eso es importante con personas de tu misma fe de buscar cada día más a Dios de parecerte cada día más a Él que a veces sonrío pero adentro nada está bien nada está nada está nada está bien que a veces sonrío pero adentro nada está bien nada está nada está nada está bien no sé si es buena idea de que empiece este monólogo pero la pluma siempre fue mejor psicólogo wow creo que esto a muchos cantantes les pasa de que escribir letras es un mejor psicólogo se desahogan wow literalmente que es muy fuerte este tema cuando tocas fondo necesitas algo más allá algo que te llene ese vacío que hay dentro tuyo y el único que lo puede hacer es Dios yo sé que hay muchos que no creen pero en algún momento de tu vida lo vas a necesitar quieras o no porque es el único que te puede ayudar te puede salvar yo para que mierda quiero el éxito si mañana muero ya no existo solo de pensarlo ya tiemblo de miedo ayúdame si puedes porque ya no puedo estuve sentado ahí al borde de la cama mientras tocaban fuerte y un abor reclama un ángel me dijo no dejes que entre no abres esa puerta no dejes que te encuentre no abrir esa puerta porque sé que son mis miedos lágrimas y tintes curren por mis dedos juro que me duele y no puedo seguir la canción más difícil de escribir wow chabón no 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 es muy fuerte la chica ahí haciendo como de su alma que ya está podrida que ya no da más gran trabajo que está haciendo la chica la canción más difícil de escribir la canción más difícil de escribir la canción la canción la canción más difícil de escribir la canción la canción la canción la canción Gracias por ver el video. Wow, realmente tenían razón. Literalmente es un tema impresionante. Me siento mal por Santa porque si lo tuviera en este instante enfrente mío, te juro que le daría un abrazo y le diría Dios te está buscando, chabón. No perdés nada con buscarlo. En cuanto al video, es un video impresionante. La chica estuvo increíble. Realmente no sé quién es, pero representaba tan bien cada cosa que le iba diciendo. La letra es impresionante. Las tomas también. Me super encantó y creo que ya lo dije todo. No tengo más nada que decir. Simplemente eso. Cuando tocas fondo y no sabes más qué hacer, la única salida es Dios. Quieras o no, tarde o temprano lo vas a tener que buscar. Nada más para decir. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Chau. 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 Chau.